Hoy preparamos un repaso por los temas clásicos, los lentos clásicos más melosos. ¿Viste esos que son pegajosos, que están pasados de dulces? Sí. Bueno, los lentos más pegajosos, hoy, junto a los amigos de John Fuss, arrancamos con el puesto número 10. ¡Ay, Dios! Sí, hay lentos melosos, sí. La dama de rojo. Escuchá. Hola. ¿Vos me dijiste que tu color preferido era Lady and Red? No sabía inglés, ¿por qué? ¿Más tú lo sabés? ¿Sabés toda la vida? ¿Showron? ¿Esta parte me decís? ¿Ya, ya, ya? Lo sigo en la siguiente. Lo sigo en la siguiente. ¿Lo siguen? ¿Está fuerte no más? Usaba internet ¿Se la sabe esto? Chic to chic Chic to chic Es hermónico Bebé, hay una categoría de lento meloso Sí, no es un género musical Ni un sumo género Pero sabemos de qué estamos hablando Ay, sí Viste, esos que están pasados de... Como de dramatismo Tengo un amigo que le dice temas morcillones Morcillones Morcillones, mirá Chris de Berg Aparte que nació en la Argentina ¿Nació en la Argentina? Sí ¿En serio? Es una gran... Leiden, Luke, Chunay En Flores, ¿no? Usamos todos En Álvarez Honte, creo No, no, no Chris de Berg Chris de Berg Ah, bueno De Berg ¿Cómo fue para allá? Familia irlandesa Debe habernos ido acá por... Pero hablaba en inglés chiquito Le cancelaron el vuelo No le mandaron el tremín, creo Y la mamá la tuvo Bueno, John Fuss Nos acompaña en estos repasos Que hacemos semana tras semana Y hoy le toca el turno En los lentos más melosos Vamos al puesto número 9 ¡Ay! ¡Ay! Qué buen tel lo elegiste, mi amor Hola, Brian Hola, Brian Hola, Brian Chao Te amo, Brian Te amo Nos veamos Nos veamos Y 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 nos veamos Ay, qué Dios mío ¿Qué estás haciendo? Qué temazo, chico Qué temazo Oye, yo te dije Que no sé que el de celular Pero no Igual no hace falta Que cantes todos ¿Eh? No Pero me lo... Me lo sé Me lo sé Perdón Hola, Erika Hola Vine a buscar el... ¿Eh? Ay, pero que me he visto No, pasa a buscar el ventilador Que tengo... Me estoy muriendo Bueno, espera que está enchufado ¿Qué haces? Pero, claro Lo que pasa es que en la repartija me tocó a mí Ay, me caí... Ay, me caí de... A vos te tocaba el caloventor y a mí el ventilador Ay, pero ¿sabés qué? ¿Qué? Bueno, está bien, llévalo Me voy a desnudar porque tengo mucho calor Ella le decía, está en el cuarto, pásalo a buscar Ah Eh... ¿Qué haces? No, 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 no No quiero nada Ay, perdóname No me toques, no quiero nada Me caí y me está... Casi me caigo Perdóname que me agarré el ganso, pero... ¡Eh, pará! Ella se caía todo el tiempo No, no quiero... Te juro que no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo Pará, 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 pará No, 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 no Me está mordiendo Te caíste con la boca a mí Ay, bueno, tengo dientes nuevos Está afilando los dientes Me hice las carillas Ella se hizo los dientes con taucedo Ella se hizo los dientes con taucedo y le está mordiéndolo No, ¿qué son esos dientes? No te subas los pantalones que me quedaron dos carillas enganchadas Saqué esa música, dame el ventilador que me voy Me quiero ir Dos puertas de heladera eran los dientes Ay, no te vayas, por favor ¿A quién le querés agradecer? Haceme el amor A taucedo Haceme el amor por última vez No quiero, tengo mucho calor Tengo mucho calor Ayer la pasé fatal Vení, refrescate Refrescate acá, vení No, no, no sale Vení que tengo una cascada Ella tenía la bañera llena De agua Con hielo No, no salí, salí Vení, vení Soltame Dame el ventilador que me quiero ir ¿Eh? Dame el ventilador que me quiero ir ¿Eh? Dame el ventilador que me quiero ir Dale, dale Dale, gordo, por favor Por favor Le agarraba el pantalón, ¿viste? Lo agarraba el jean al bago El kaki, no el kaki Qué gran frase, ella tiene la heladera llena Perdón, la bañera llena La bañera llena La bañera llena Ay, justo me estaba por dar un baño de inmersión en mi Bañadera llena de agua helada En realidad ella le dice Me estaba por suicidar Pero como viniste me salvaste la vida ¿Viste? No quería ser dramático Oh, qué Sí Justo estaba por ¿Por qué? Nada, por dejarme ir No puedo vivir sin vos Dale, dale Sin ti Dale Vamos al puesto número 8 Vamos al puesto número 8 de los temas más velozos A ver De todos los tiempos, escuchá No me abandones así nunca más Esta canción, viste que te da como pudor escucharla Porque ella es como que le está enganchando cuando manda de todo Es cierto Oiga Ella está caliente Ella está caliente, la negra, diosa es ¿Bailás, Nacho? La Toni Braxton Don't break my heart ¿Entró? Bueno, si quieren bailar, bailen entonces ustedes querían aparezca Nacho y Fernando Pero sí, Fer Aparte para Nacho y cerrar los ojos tiene teta de chica Bueno Si se la juntan mucho Qué buen piropo No vas a llegar nunca más tarde Qué mano le diste Lindo piropo Si la juntás mucho Leches a casa Algo sacás ¿Querés mi corpiño, Nachita? No, gracias Están paradas, eh Yo voy a bailar con el bebé porque Nacho dice que tiene las tetas paradas Sí Yo también ¿Quién no querés hidrotizar? Me tengo que desprender ¿Quién no querés calentar? Se lo está levantando Yo estoy bailando con una porción de jugacerla Perdón, Nacho, se chupa una teta también Me muero Por favor ¿Me haces a Ricky Martin, Nacho? Ay, Dios Bebé, chupemos mozarella juntos Sí Erika, dame el ventilador que me voy Pará No quiero nada, no quiero nada Te dije que no quiero nada con vos Pará, pará, no te pongas así Dame Liliana ¿Por qué no? Liliana era la marca del ventilador ¿Por qué no te quedás a dormir acá? Dame Liliana ¿Por qué no te quedás a dormir? Dame Liliana Soltala Porque es Liliana Soltala Quedate a dormir acá El ventilador es mío El caloventor es tuyo No va a pasar nada No, vos te quedaste con el caloventor Yo me voy con el ventilador Pero eso fue una excusa No No fue una excusa La repartija me tocó Bueno, está bien Llévate Liliana Pero voy a dormir a tu casa Qué pesada Yo estoy de tu historia flaca Ya está, me voy Dale, dale, dale Pero no ves que le desborda la bañera Dale, vení Hace algo Mira cómo estoy ¿Entendés? Ahora le canta Escucha, escucha, escucha Y él le canta Don't break my heart No, unbreak No, don't break Unbreak No, no, no No cierres mi corazón No, unbreak En realidad no hay una manera de traducirlo Es Desrompeme No, repara, repara Sí Sí ¿Cómo es? Porque break es romper Esto es unbreak O sea, deshacé Eso que hiciste al romperme el corazón Ah Unbreak my ass No, no No, no Eso no se arregla Repárame esto Antes de irte, repárame esto No se puede Sí Es destrucción Te vas, pero hacé algo con esto Mirá cómo quedó Claro Unbreak my ass Es buenísimo La voy a cambiar Mañana traigo la letra de Unbreak my ass Más curosano Más curosano Y todas canciones con culo Bueno, bueno, ché Tranquila Escuchá esta parte La tona estaba caliente Mirá acá Esta canción no la podés cantar si no estás caliente Sí, en la bañera Llena de agua fría Y ahora Le tiembla Esta la podemos cantar algún día Sí Cuando venga Katy que canta también la vamos a hacer Me encantaría Escuchá Soy yo Es igual Me encanta Barre Manilo Bueno, vamos al puesto número 7 Los clásicos De todos los tiempos Los más melosos, eh Buscamos hoy Los lentos más melosos De ayer, de hoy, de siempre A ver Dámelo Oh Esto es Vichis Él está por terminar Esto es una obra de arte, bebé Escuchá Me quebré Eran un coro de unas señoritas, mirá Sí, pero es mucho más que una canción Esto es espectacular Él estaba por terminar y hizo O lo pisó Yo sé que pensándolo bien Quédate con Eliana Quédate con Eliana No, no, no Llévalo No, no quiero Llévalo No Llévalo No, la verdad que cuando me fui Vení, entra acá que está oscuro Vení No, no ¿Me das agua a cambio? Te lo dejo si querés Ay, dale Bueno, ¿qué querés a cambio? Ella le da la videocasetera How deep is your love? No, videocasetera no uso, no, no Nada, no El DVD tampoco Bueno, hagamos el amor por última vez Llévate todo, pero hagamos el amor A ver, escúchame, flaca ¿No te das cuenta que ya terminó? Sí, ya sé, pero hagamos el amor por última vez O sea, ¿qué te cuesta un garchecito antes de irte? ¿Qué tenés que hacer? La verdad que no entiendo las indirectas Sutil Sí ¿Qué, te están esperando o qué? Que no se nos... Hay mucha gente que cuando nos pasamos un poco de mambo se enoja Sí, se enoja Les juro que ese fue el más zarpado No hay más Sí, no hay más No hay más No hay más Amémonos Con una sola condición Te doy el Liliana No No, no con Liliana Poné puesto número 6, que es nuestra canción Oh Toda la vida te gustó Michael Bolton Sí Sí Puesto número 6 de los lentos más melosos Michael Bolton Gracias Qué pedazo de Bolton Escucha Qué temazo este Qué voz, qué voz Qué voz de chaparro La vida de este hombre, bebé Sí Pero ¿fue reconocido en algún momento? ¿Fue un número uno? No, durante mucho tiempo fue un chiste Pero es como pasa con todo A los críticos no les gustan Pero la gente los ama Pero es como si hubiera sido un actor Era Jacques Lovand Amel ¿No? ¿Por el pelo decís? No, por el Medio clase B siempre, ¿no? Pero exitoso No, no Muy, muy exitoso Lo que no tuvo nunca fue prestigio Claro, pero nunca fue, no sé Joe Coker ni No, no Él venía de una banda casi de metal Y se lanzó con esta línea Y fue Muy, pero muy bien 68 Pirulos La Fortuna 80 millones de dólares Ahí está Claro, millonario, chicos Muy fachero Él era pelado con pelo largo Sí Con Fernando Carlos Sí Si Fernando Carlos se deja de chapar Pará, vos Pero no me corto con la mandolina Tenía el corte del chip y barijo Es cierto Cortito adelante Es hijo a Luis Guerra Y la chapatra Pará Pará Estoy bien Sin perfume, pero estoy bien Pero pará, pero muy fachero Pará, yo te regalé un perfume, Fernando Ahora estamos Se terminó, claro Y no hay más Se terminó Y claro Se terminó Porque te lo echaste ¿Qué van a mandar? Qué lindo que está ahora Pará, igual Fue muy fachero siempre Qué genial que te digan Que sos un fracasado No sé qué Y tenés una fortuna De 80 millones de dólares No, no, no Fracasado no es No, digo así como No reconocido Lo que pasa es que Uno ve otros artistas Que han tenido Una carrera Como parecida Con otro Con otro No sé Con otro sustento No sé Otro reconocimiento Claro, piensa en Billy Joel Lo han odiado Lo han odiado toda la vida Lo pasa que Nishilo salvó ahora The Weeknd Viste que lo metió en un hit Y lo trajo de vuelta Pero sí Bueno, vamos al puesto Número 5 Esto es espectacular El puesto número 5 Es espectacular El bizco estero El gran El bizco estero Haciendo G Qué hermosa canción Perfecta Divina, divina Solo soy una mujer Pidiéndole a un hombre Que la ame Maybe the chill The heart And brings Maybe a hundred Different things Within the measure Of a day She Maybe the beauty Of the breeze El bizco chuelo El bizco chuelo Chicos, estuvimos toda la mañana Cambiando el nombre a todo ¿Sabés qué, Erika? Yo me voy a ir Me voy a ir A esta casa ¿A dónde vas a ir? Vení acá ¿Te dejás con Liliana? Quedate con Liliana Yo me llevo el Coventry ¡No! Con Liliana era tri ¡No, claro! Dale, dale, dale Animate Yo sé que vos tenés miedo De enamorarte Pero No va a pasar Yo no voy a dejar Que te enamores No seas sonso No tengas miedo Lo que pasa es que Es solo piel Quería que sepas algo ¿Eh? Que quería que sepas algo Está tan caliente Que no escucha Ella tenía Los únicos ahorros Que tenía Que era para comprarse El audífono Se lo gastó Una carilla Para los dientes Pero solo Las cuatro de adelante Escúchame, Erika Erika ¿Qué? Gordo Ay, perdón Se me escapó Que voy a ser ¿Papá? Voy a ser papá Con Eloisa ¿Y qué tiene? Mejor Yo no me quiero deformar el cuerpo Haceme un pibio Que tenga un dio Pues nunca pudiste Y la verdad que eso para mí Fue El principio del fin No, dale No Dale No voy a ser papá Dale, vení Vení Vení, vení Vení acá Vení Te quiero contar algo más Voy a tener una nena ¿Y sabés cómo le voy a poner? ¿Cómo? Liliana ¿Era nuestro nombre? Sí Qué forro Entonces quedate con Liliana Que yo ya tengo la mía Vení Con ese bermuda kaki Que te queda pintado Te hace una cosa ahí Que se te nota todo No es bulto, Cernia ¿Qué te pasó, los huevos? ¿Qué te pasó? Estabas así antes Escucha Puedes tener unos cuatro Otros, otros Bebe igual Qué éxito estos dos Yo pensé que eran pareja Y no No, jamás Nunca Toda la vida pensé que eran pareja Puedes decir que Yo tengo una amiga grande Que llevó a los hijos pendejos A ver a los Air Supply Cuando vinieron Y ella fue recopada Pensando Y dice que no No tenían mucha voz Y puede que no Que cantaron todo el tiempo ellos Viste que no ponían el micrófono Los Air Supply Le ponían el micrófono Como diciendo Vamos ustedes Ustedes canten Sí, sí ¿Cómo dice? Claro Ay, me da pena Cuando hacen eso Cante que no tenemos voz Cante Dale Ahí va A solas Qué éxito estos dos Lo que pasa es que todo el mundo Intuía que eran pareja Porque hacían canciones de amor Tan románticas Las cantaban entre ellos Pero son heterosexuales Pero es como los Pimpinela Viste que cantan canciones de amor Y son hermanos Es como que uno Hasta que no entre en onda Claro Viste Es difícil Pero qué temazos chicos Qué manera es llorar Con estas canciones también Yo no sé lo que dicen Pero te dan ganas llorar Pero Ese es lo bueno de los temas en inglés Que cada uno los utiliza Para lo que quiere Claro Porque lo que te conmueve Es la melodía Sí Qué hermoso lo que dice El tono Escuchá Sweet Repaso junto a los amigos De John Fuss De los clásicos más melosos De todos los tiempos ¿Cómo? I love you Qué feo Cuando sonaba esto en el boliche Y no te sacaba a bailar Nadie Ya terminaba Viste Ya terminaba Ya terminaba Vamos al baño Ya está ¿Quieren más? Sí Sí Agárrense porque Los próximos puestos Son para Que es como una cucharada De De glucosa ¿Se usa leche en el postero? A ver Sí Vamos al siguiente puesta A ver Escuchá Puesto número 3 Tenemos a los Guam Haciendo murmullos descuidados Qué temazo chicos Esto es tema de Telo Escuchá ¿Cómo se llama esta canción? Carless Whisper Murmullos descuidados Mentira Escuchá Qué temazo chicos este Este tema para chapar Noche de verano Se te paspa la pera Viste Sí ¿Cómo hacen ustedes Con los flacos con barba? Porque nuestra barba Es mucho peor Cuando está por salir Que es como una lija ¿Viste? Sí Porque raspa más Lo mismo sucede Con los bigotes nuestros No Se te arde No pero muchas veces Se te paspa la pera ¿Viste cuando chapás mucho? Te queda la pera colorada A Nati se le paspa la pera Conmigo Ah que dice Cállese Cállese Nacho tiene por programa Por contrato Nombrar cinco veces a Nati No Pero es mi pareja Cuando estaba Sin barba Sin barba Larga Con barba Durán Cuando estaba Con la barba Más corta Sí Raspaba Es peor Claro Por eso Basta Diokovic Es insomportable Santiago ¿Quiere decir Fernando Carlos? Fernando Diokovic Estamos en vivo Ya Andá yendo Que te va a agarrar El tránsito Ya lo pedí Adiós Perlita del río Todo lo que se te abulta Es mío Le dijeron Sí bebé Qué grosso fue George Michael ¿No? Impresionante Un talento Qué talento Tremendo Qué talento Yo creo que detrás de Freddy Él está como uno de los mejores cantantes De la historia De bandas ¿No? Gran compositor Sí Pero Enorme Claro Como comentábamos otra vez Nosotros nos dimos cuenta Lo grosso que era George Michael Cuando interpreta en vivo Junto a los Queen Cuando muere Freddy A muchos les pasó eso Claro Cuando lo vimos cantar en vivo Decía Pero este tipo ¿De dónde cantó así? Ah impresionante Porque cantara Freddy Es solamente Freddy Y esa noche fue el que Más cerca estuvo Más cerca estuvo Es cierto Fue muy loco Scoopy Fue muy loco verlo Sí Porque uno no se lo esperaba Realmente no tanto Baby Qué lindo tipo Claro Qué lindo Ahora tú haz a favor Porque Tanto talento Y ser homosexual Y ser así Es como decir Tener el mundo a tus pies Hermoso Y la verdad que murió muy joven Muy talentoso George Michael Jorgito Miguel Jorge Miguel Es como Fernando Carlos casi Es talentoso Es aquellos que tienen Nombre de apellido Bueno Vamos al puesto número 2 De los clásicos melosos Esta tenía que estar Escuchá Que eres melosa Ella se enoja y le dice Sabes que andate Andate Y pone a fondo esta Sí Se escucha desde planta baja Sí es que me quiero ir Pero abrime Y ella le dice Andate como puedas Ahora quiero que me escuche Cantar esta canción Que la canté Ya sea en la muestra En la muestra del canto En la escuela de Reina Rich No importa Fue cortita la muestra No importa Esperá Esperá Ericka abrime Me gusta cantarla desnuda esta Ericka abrime la puerta Me quiero ir Le agarro el cogote a él Quedate con Liliana No Soltame Ya Ericka Soltame Trae ese micrófono para acá Me vas a abrir la puerta Después de que termine esta canción Me vas a amar después de acá Ella le hace una dayo desnuda Y le va cantando esto Hacé la cortita Con un mantel Porque no encontraba el tool Cuenta la leyenda Que algunas canciones clásicas Fueron grabadas Con la cantante desnuda ¿En serio? ¿Con qué necesidad? Son leyendas Dicen que Ian Gillan El cantante clásico y legendario De Deep Purple Grababa mejor cuando estaba desnudo ¿En serio? Nah Y el clásico de Donna Summer I Feel Love La leyenda es que también Lo grabó desnuda Lo grabó desnuda Eso decían Qué maravilla Donna Summer chicos Otra que cantaba Y que los gemidos eran reales Y todo eso Vení que te canto como Donna Summer Love to love your baby Pará un minuto Pará un minuto Pará un minuto Erika ¿Por qué haces como Shakira? Sí Porque llego a ese tono Haciendo Shakira Si no no llego Dale Dale Ábrime Dale Dejate Te juro que nunca más te molesto No te molesto más Estás loca Te voy a denunciar Vení Te voy a denunciar Vení Te voy a denunciar Vení Pantalón pinzado Vení Vamos al puesto número uno chicos Y dentro de los clásicos melosos Este Es un shock Falta juez Pico diabético Sí La Celine Dion Oh Sí Vení Quiero hacer tu barco Y que me hundas Vení Pasaron en Telefe El fin de semana Sí Siempre están Un rojel musical Sí Es un rojel musical Escuchá Están metiendo algo Mata tu vida Es el churrero Guille Buscás si tenés la versión De Celine Dion De Wicked Game Wicked Game Buscás si la tenés Porque el otro día Escuchaba la versión de ella Que grabó Del tema de Chris Isaac Y claro La Celine Dion Es melosa Para cantar Claro Entonces todo lo hace Tan meloso Una voz espectacular A mí personalmente No es que me fascine Pero reconozco Que tiene una voz espectacular Para mí limita un poco A la Bárbara Strayson No, 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 bebé Se hace la Bárbara Sí, un poco Pero con un registro Increíble Y tiene un poco Ese estilo teatral ¿No? Pero es como que Las sobreactúa Las pasa de dramatismo Son estilos Son pobres Pasa que su voz No pega con su físico Por Ella es como un espárrago Sí, es como Floca Y descubrí ahora Viendo unas notas Está loca como un plumero Sí Ay, bebé Qué malo Que eso tampoco Uno no lo asocia Pero es genial Ella es muy graciosa Sí, sí, sí Por eso Está loquísima Esta perucha Es como nuestra Nacha Guevara No, pero más joven Es divertida esta Esta es divertida Ya sé como quién ¿Cómo quién? Como Esther Goris Es nuestra Esther Goris ¿Y Esther? La amo ¿Y Esther? Si los sombreros Esther es lo más del mundo Es muy genial A ver, escuchen ¿La tiene la versión de Chris Isaac de Wicked Game? Sí, temazo Escuchá la versión que ella hizo Caminando historias Gracias por estar ahí John Fuss Siempre con nosotros Número uno Las zapas más lindas De la vida Y ayer de hoy Y de siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video